Yo quiero luz de luna Para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste Para sentirte mía, mía tú como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como lazos, como amarras Que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor Si llevo tus cadenas arrastras, en la noche callada Que sea plena y lunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Si ya no vuelves nunca, provincianita mía A mi selva querida, que está triste y está fría Que al menos tu recuerdo, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como lazos, como garras Que me ahogan en la playa, de la farra y del dolor Si llevo tus cadenas arrastras, en la noche callada Que sea plena y lunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Que sea plena y lunada, azul como ninguna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna